...que producimos el conocimiento para que pueda volver a pasar, para que se convierta en una especie de metodología. Aunque Harding no habla de metodología, ¿por qué ella consigue la metodología lo que es de una disciplina particular? Es una concepción distinta. Que la epistemología es una teoría de la ciencia, no de la sociología, no de la física, sino de la ciencia. Y esto es lo que a mí me parece un poco problemático. Y si exagero un poco aquí y hago zoom en esta idea de que es como la posibilidad de reproducir algo como si fuera un experimento en un laboratorio. Por supuesto Harding no va hasta allí, pero es importante darse cuenta que viene de una concepción de que la epistemología normativa sirve para eso. Entonces, desde ese punto de vista, en tanto que filósofa de la ciencia quiere sacar unas normas a partir de un suceso que considera un éxito. Y puesto que ese conocimiento feminista ha sido mejor, más objetivo, y en todo caso en términos de género mucho mejor, ¿cómo podríamos aprender para que en el futuro otros lo hagan también? Afirmar que el conocimiento se mejora por el contacto y la participación en movimientos sociales. Harding se confronta así tanto al positivismo, porque hace contar lo político en la evolución del conocimiento, que al postestructuralismo y al postmodernismo, porque ella no renuncia a la posibilidad de una epistemología normativa. Cuando el postestructuralismo y el postmodernismo, aunque no se digan relativistas, renuncian al hecho de poder hacer una normatividad. Harding, entonces, lo que va a hacer es que celebra, como muchas, como digo, Victoria, hemos pasado la barrera de la biología, y al principio de los años 80, más o menos, celebran... Hay mucha gente que empieza a decir, genial, y vamos a ver qué hacemos con esto. Y ella lo que hace es que va a utilizar teorías que aquí son un poco más de metodología, porque algunas vienen directamente de la sociología, en todo caso vienen de las ciencias sociales, para justificar y promover una epistemología feminista. Esas son las teorías con las que Harding construye lo que Bárbara distinguió el otro día como conocimiento situado común. Aquí no he... solo lo he puesto así, porque voy a ir diciéndolo y no... es demasiado largo, y creo que no es lo más importante, y creo que es recordar simplemente cosas que Bárbara dijo. El conocimiento situado uno, es lo que en inglés llaman stampo en siebri, que luego en castellano lo han traducido en el texto, gracias, en el texto que hay en la web, y que conocéis seguramente más de Haraway, aparte del manifiesto cíborg, que es el de conocimientos situados, ella habla de stand point, pero lo han traducido por posicionalidad, o por posición. ¿Por qué? Stand point quiere decir un poco eso. Stand point es un sitio en que estás stand, point, y miras desde allí, o sea que tiene la idea de punto de mira, visión, o sea, todo lo que explicaste de que el posicionamiento se puede ver con la metáfora de la visión muy bien. Y un stand point es eso, pero el stand point es también una posición. Yo tengo un stand point, y este es mi stand point. Es muy diferente decir, tengo un stand point, que es mi punto de vista. Cuando uno dice stand point en inglés, es algo no negociable, tiene algo un poco no negociable. Entonces lo digo porque esta categoría es súper importante para toda esta discusión, hay un montón de cosas escritas sobre ello. Los nombres que dejo ahí, y os doy esta referencia porque es ahí que están, es un reader, entonces hay muchos de los textos y la discusión está de manera histórica. Esas cuatro personas son las primeras que empezaron a escribir de manera totalmente distinta, y en momentos distintos, y sin conocerse, sobre esta idea. Y es una idea que pensar a partir de la experiencia marginalizada puede cambiar el conocimiento, que es un poco lo que Barbara había recordado, y que tiene mucha influencia de la epistemología marxista en casi todos los casos. Menos en el caso de Patricia Hill Collins, que ella es una filósofa socióloga negra de Estados Unidos, activista intelectual negra, y ella parte más bien de todo el pensamiento del black thought americano y de la idea de Dubois y otros autores que hablan de un punto de vista del esclavo y de la esclava, que es totalmente distinto del punto de vista del amo y de los descendientes de los esclavos en Estados Unidos. Entonces, esto del stand-to-in-feminis comparte premisas con el marxismo, con esta idea un poco dicha de manera ortodoxa, que el mundo está dividido en dos clases y que las clases sociales tienen experiencias diferentes. En breve, esta idea es que el trabajador, con la ayuda de la conciencia proletaria y colectiva, puede sacar mejor conocimiento del funcionamiento del mundo real y material. Si es una idea de que están más en contacto con la realidad, porque trabajas en una fábrica y tú creas el producto. Y, bueno, supongo que muchas sabréis de esto, y solo lo digo para recordar que viene de ahí. Standpoint es una manera de traducir Stunt. no sé qué en alemán, que viene de Lukáš, y viene directo de la ortodoxia marxista a través de Nancy Hartstok, que ella era, vamos a coger el método marxista y lo vamos a aplicar. Y a mí me encanta Hartstok, pero es muy difícil leerlo ahora porque es tan dogmático que te da un poco así, pero os aconsejo mucho leerla porque es súper radical y es genial, pero hay que dar un poco perspectiva histórica. O sea, esto yo no lo decimos, estas cosas, aunque hay mucha cosa que tiene razón. El caso es que, lo que estoy diciendo, transpone la experiencia del trabajador proletario, y esto, por supuesto, es totalmente binario porque la trabajadora proletaria no cuenta en estas historias, pero ellas dicen, bueno, pues la experiencia de las mujeres en un mundo radicalmente dividido por el poder de la discriminación en dicotomías binarias de género crea una experiencia diferente y, entonces, un conocimiento diferente. Y esto viene de la división de trabajo. O sea, que esto no es esencialismo, a no ser que se consiga el esencialismo cualquier cosa que uno afirme. Esto es materialismo histórico, así de claro. Luego, la idea de que un contacto aún más fuerte del proletario o la proletaria, en el sentido del trabajo de, digamos, la fábrica, porque estos son los textos súper... Más material lo hacen las mujeres porque se supone que trabajan en la fábrica, pero luego vuelven a casa y siguen trabajando. Y, además, tienen contacto con cosas que, en esta división del trabajo, pues, estos son finales de los 70, y lo digo para que no se olvide una, son... hay textos, por ejemplo, Dorothy Smith, Hillary Rose, hablan de, pues, limpiar los pañales, total, hay mogollón de maternidad, clarísimo, pero hay muchísimo también de trabajo doméstico, limpiar, el vómito y el trabajo afectivo. Todas esas cosas que ahora están volviendo un poco al con el pensamiento de los cuidados. A mí me parece fundamental recordar esto porque se olvida, cuando se hace una metodología de esto, se olvida a partir de qué experiencias estaban pensando. No son cualquier experiencias. Entonces, aquí, solo para terminar con esta concepción, porque esto es lo que Harding va a coger para pensar cómo se puede pensar la ciencia diferente. La ambigüedad fundamental de la epistemología feminista, que habéis discutido y que podemos discutir siglos, que salga de la experiencia de las mujeres, que todas comparten, que quede claro, como he dicho antes, que esto es materialismo, lo que no quiere decir que no sea etnocéntrico o antropológicamente... Porque uno puede decir perfectamente que no son las esencias que hacen a los hombres y las mujeres, que son la construcción social y llegamos a lo mismo. Porque seguimos afirmando que hay dos géneros y nos olvidamos de raza, clase y todo. O sea, que la cuestión es que es... Lo que quiero decir aquí es que ninguna de estas autoras, aunque fueran muy radicales en ese momento, dicen que esto es el posicionamiento feminista por excelencia. Esto es un proceso histórico. En este momento de la historia es importante poner la atención en este tipo de cosas que más ven las mujeres que los hombres. Luego eso cambia y efectivamente con todos los debates con los feminismos minoritarios cambia un montón la perspectiva. ¿Bien? ¿Claro? Es que me da impresión ahora que estoy como en una moto. También una cosa muy importante del standpoint feminismo. La puesta en teoría de la teorización de la construcción del conocimiento colectivo. Este standpoint feminismo, casi todas excepto Dorothy Smith, pero Hardy cuando lo coge, ella hace una teoría en la que no es la experiencia de las mujeres cuando tú vas y le preguntas a una, oye, ¿cómo es tu vida? Si no es pensando en el proceso de aquella... de los grupos de toma de conciencia y de concientización, pues las experiencias juntas hacen una idea de la clase de las mujeres, digamos. O sea que no es... pues como la experiencia del trabajador no es la conciencia proletaria. Entonces esto es un proceso político. El standpoint es un achievement. ¿Cómo se dice eso? Es un resultado. Es un resultado. Un logro. Exacto. Es un logro. Entonces esto es muy importante porque el standpoint no está dado. Y esto es una cosa que Haraway, a pesar de que en muchos casos se hace una distinción total, Haraway no se olvida de esto y para Haraway el standpoint existe. Simplemente ella complica todo esto y añade otras capas. Y eso lo veremos después. Ya. Volviendo a la epistemología. Mirar el mundo desde la perspectiva de la opresión y de la imaginación de la lucha para cambiar las cosas, porque esto no es solo sobre la opresión y las dificultades, es también de colectivamente imaginamos otras maneras de hacer y hay conocimiento en la lucha. Simplemente hay alegría y hay un montón de cosas. Hay inteligencia colectiva en la lucha. Entonces esta idea es que eso mejora la objetividad porque primero se completa la descripción de situaciones sociales que están incompletas y solo se ven desde la posición que paga el cheque. Y se cambian las teorías, puesto que supongo, no sé si supongo que sabréis, pero esto no es solo, esta historia no es solo de hacer reconocer el trabajo de las mujeres como trabajo, pero de transformar la concepción del trabajo. Entonces cambia la teoría del trabajo cuando se empieza a pensar que el trabajo doméstico es trabajo. Entonces este tipo no es solo completar la descripción en la teoría que está ahí puesta, sino cambiar la teoría. Bueno, lo que quiero decir ahora, entonces esto lo dejo un poco así entre paréntesis para que si queréis explorar más tengáis un poco de referencias y lo que queráis y también para que esto se quede ahí, que esto ha sido un ladrillo súper importante de la casa del conocimiento situado. Harding coge estos textos y los lee en paralelo a los problemas de las biólogas y entonces quiere utilizar estas teorías como esa epistemología que justifica lo que ha pasado, que el feminismo ha transformado las concepciones de la ciencia y que a partir de esto podemos hacer a lo mejor una concepción más normativa de cómo podríamos cambiarlo todavía. La propuesta epistemológica normativa de Harding es conocida como la objetividad reenforzada, Strong Objectivity, objetividad fuerte, es una objetividad más fuerte. Entonces esto parte del cuestionamiento de la objetividad y del realismo, de la crítica del dogma del conocimiento científico, de que el conocimiento científico es una representación realista del mundo, en otras palabras que nuestros conocimientos se presenten sin mediaciones entre nosotros, lo que pensamos y lo que el mundo es. Y entonces la idea de la objetividad reforzada va a ir contra. Entonces está este objetivismo, el realismo, y va a afirmar la construcción social de la realidad que conocemos, incluida en la naturaleza, como vamos a ver, lo natural. Este debate está situado históricamente también, se volvió enorme en los años 90 en el mundillo angloamericano, pero aquí también y en muchas partes, porque había un debate más amplio en filosofía política y todo eso sobre las consecuencias terribles del relativismo. Es la guerra de todos contra todos. Volvemos a... Y encima si la universidad abre la puerta a esto, pues ya la hemos fastidiado, porque en la universidad podríamos discutir tranquilamente de todo, y ahora si empezamos a meter la política, pues ya ese sitio tan civil y de discusiones tan civilizadas, pues se acabó. Entonces esto en Estados Unidos, como sabéis, fue súper radical, había un montón de gente fuera de los estudios feministas, fuera de la politización de la universidad, pero eso lo hemos oído aquí también y todavía se huele. O sea, que es parte de un conflicto que afecta a la universidad. No sé si... Quiero, mejor, antes de esto, y para no distraer, quiero leer una cita que creí que la había puesto ahí, pero no la he puesto, para un poco dar un poco el tono de este debate que rodea a esta proposición de Harding y a toda la discusión feminista. Ahí, en ese momento, están naciendo, en los finales de los 80 nacen los Science Studies, que es un conjunto, es una especie de campo interdisciplinario en el que se juntan antropólogos, sociólogos y filósofos y un poco en general mucha gente para estudiar, son los estudiosos de la ciencia, pero la estudian a partir de ir a los laboratorios, seguir, y conocéis el trabajo de Bruno Latour, Steve Walgar, la vida de laboratorio, hay un montón de eso, es un campo que es muy grande y las feministas hacen una contribución a eso enorme, pero que no está para nada reconocida. Pero, en ese momento, el dogma general que sale del principio de los Science Studies es una frase de un libro fundamental que fundó, que funda un poco la disciplina que se llama Leviatán y la... pompa, eh, la... air pump, la máquina para fabricar el vacío, la pompa de vacío, para fabricar el vacío experimental. Y entonces es un libro que habla del debate entre Hobbes y Boyle, Thomas Hobbes y Boyle, en el que Hobbes precisamente dice que lo que Boyle está haciendo es abrir la puerta a la guerra de todos contra todos porque está creando una disciplina científica que es cuatro tíos en un laboratorio, ven una cosa que pasa y dicen esto es un fenómeno, lo vamos a reproducir, pero solo pueden entrar ciertas personas ahí y no es algo que cualquiera puede hacer con su racionalidad universal como Hobbes quería poder decir. Y entonces Boyle crea, como otros en esta época, la ciencia experimental moderna que conocemos, que es la ciencia de laboratorio. Y para Boyle, para Hobbes, esto es un desastre porque privatiza la ciencia. En vez de la ciencia ser como la geometría que cualquiera la podría hacer, que es la idea un poco general de la ciencia, pues Boyle está fastidiándolo todo y haciendo un mundo de particularismos y tal. Ese debate, entonces, data de entonces. Bueno, en este libro, el libro concluye diciendo habiendo llegado a reconocer el carácter convencional y artificial de nuestros conocimientos, no podemos hacer otra cosa que darnos cuenta que somos nosotros y no la realidad que estamos al origen de lo que sabemos. Ese es un poco el dogma de los science studies, constructivismo social, puro y duro. Pero hay inquietud y muchísima de esta inquietud viene de las feministas. Por eso, cuando lees los textos de los science studies feministas, hay mucha más resistencia y hay unas ideas mucho más sútiles de lo que puede ser un constructivismo. La inquietud, aquí lo dicen Linda Birke y Marcia Henry, hablando de la historia de la crítica feminista de la ciencia y la tecnología, si aceptamos que el conocimiento está construido socialmente, también debe ser así en cuanto a nuestra propia versión de la realidad. O sea, entre nosotros y otros tenemos perspectiva. Pero ¿qué le ocurre al mundo exterior? ¿Se convierte también en un relato o una narración entre otras? Esta idostoria del mundo exterior le preocupa un poco a todo el mundo. Porque si todos son aquí, tú estás en perspectiva y esta es la tuya, ¿qué le pasa a la mesa? O sea, es un poco... Esa es la tensión que hay. También es un problema político que recordó Bárbara cuando Chandra Mohanti dice que este tipo de relativismo tuvo una influencia también en el hecho que los profesores no se podían afirmar antirracistas porque todo es relativo. Entonces, no... También tiene una consecuencia política el hecho de no poder afirmar esto es un hecho racista o esto es una frase racista, etc. O sea, que hay un tono de tensión que viene de la posibilidad de abandonar... El hecho de no querer abandonar la posibilidad de ofrecer descripciones de la realidad que sean alternativas y que puedan reemplazar descripciones que consideramos malas y que no debilite, que no mine la posibilidad que podemos afirmar que son mejores estos conocimientos que otros. Harding, ¿cómo se escapa de lo primero? ¿Cómo se escapa de esta tensión? Primero con una premisa filosófica. Lo que hace Harding es que extiende la noción de ciencia. Dice, pues, las feministas son como Galileo. Entonces ella va a una concepción de la ciencia que es bastante general y que es bastante compartida de la ciencia, una concepción bastante honorable que la ciencia tiene un carácter revolucionario y que a veces ocurre que gente sale y dice verdades que no se quieren escuchar. Y entonces la figura de Galileo aquí que es una figura épica, Galileo contra la Iglesia y tal, y esto a mí me encanta porque Harding tiene mogollón de sentido del humor y hace muchísimo esto con la cultura y la épica de la ciencia, coge historias que son súper, como decir, que están muy arraigadas y las transforma como con una figura feminista. Y entonces, claro, te ríes, pero te ríes bien y se ríe de la... Esto es muy serio lo que hace, pero lo hace riéndose un poco de la tradición de la que ella es parte también, porque ella se considera heredera de esta idea de la ciencia. Y eso también yo lo consideraría una parte de la metodología feminista, sentido del humor, en ese sentido. No reírse de, pero reírse con. Sobre todo cuando tú también eres heredera de una tradición de la que vas también viviendo. O sea, que hay muchísimo... Pero, haciendo esto, Harding toma un riesgo, guarda una de las premisas dominantes del pensamiento moderno. Y esto es muy diferente de Haraway. La idea de progreso y que una idea reemplaza a la otra y que las feministas tienen ahora una verdad que se tendría que aceptar como Galileo en un momento dado se aceptó que tenía razón. Y esto lo comentaremos más. O sea, que esto extiende la noción de la ciencia, luego acepta una teoría de la ciencia que es constructivismo social radical. He puesto todas esas referencias solo por decir también que Harding esto lo extiende, lo repite, lo dice de muchísimas maneras y yo aconsejo también leer a Harding. A mí me encanta también porque reconoce muchísimo todas las posiciones, hace mapas. No es dogmática para nada y yo mis problemas con Harding son filosóficos. Su trabajo es fundamental y los dos que he puesto en negrita pues son los más conocidos y en los que expone más el sistema. Ella incluye, o sea, extiende la noción de ciencia y adopta el constructivismo social como teoría de la ciencia. Pero el problema es que ella el constructivismo social utiliza también aquí un poco con sentido del humor pero también de manera un poco seria como a la ciencia de la ciencia. El constructivismo social va a volverse la teoría que va a explicar cómo se hace la ciencia. Más generalmente el constructivismo social así claramente quiere decir que situamos ese conocimiento en las condiciones de posibilidad que lo han hecho posible sociales, culturales y políticas, que reconocemos esas raíces y amarras colectivas, que lo que pensamos y hacemos no está fuera de la historia y es, digamos, un relato que expone y explica al menos parcialmente cómo los resultados de una investigación están afectados por ese contexto social. Lo que Harding dice es que la ciencia no puede escapar al examen científico y aquí habla de científico en el sentido de ciencia social, sociología, a la sociología de sus condiciones sociales. Entonces, ella va a construir una ciencia de la ciencia a partir de la sociología. El sociólogo estudia a los científicos pues como el otro estudia a las ratas, así. Esto es, los que tienen el conocimiento para hacer las cosas son los sociólogos, está claro, o sea, no vas a sacar a un biólogo molecular y pedirle que te hable de relaciones de poder en el laboratorio, pero ella lo que hace es que dice, adopta esta idea que es una idea que es en ese momento el dogma de los science studies. Una sociología de la ciencia va a cambiar completamente la manera en que vemos la ciencia, una antropología que enseñe cómo la ciencia se hace de verdad y no solo en la idea de los filósofos. Cómo se hace prácticamente, cómo, y todo, vamos, de dónde vienen los fondos y... Pero lo que Harding dice aquí y esto forma parte de esta idea de que ella quiere construir una epistemología es que esto es un examen científico y que una teoría científica debería para ser, y aquí viene la objetividad reenforzada también, para ser verdaderamente objetiva tiene que incluir esta teoría de la ciencia de cómo he llegado yo a presentar este nuevo microbio, pero tiene que incluir quién soy yo, de dónde vengo, de dónde viene el dinero, como... O sea, que eso tiene que ser parte de lo que uno presenta como resultado científico. Y esto es bastante genial, simplemente. Y también es bastante difícil porque por lo que conocemos un poco de las condiciones de producción. Pero es un punto y es muy radical. Porque los sociólogos de la ciencia ellos no dicen eso, los que no son feministas o politizados así, ellos dicen nosotros hacemos un libro sobre lo que pasa en el laboratorio y lo publicamos y ya está. No le estamos pidiendo a los científicos que cambien nada, no tenemos ninguna posición ética sobre lo que hacen, somos unos científicos como los demás que estudiamos la sociología de la ciencia. Y esto es una gran diferencia de las feministas que trabajan en Science Studies es que ya dicen no nos podemos parar ahí, tenemos un punto de vista ético y político sobre lo que estamos observando. Y a ver, o sea, que eso es un poco la idea del constructivismo social. Pero hay otra presuposición filosófica y que aquí y veremos luego a la diferencia con Haraway, es que en cierto modo este constructivismo social es un subjetivismo, lo pone todo desde el punto de vista de la subjetividad, que sea no individual en este caso porque es una subjetividad social, cuáles son las posiciones que ocupamos como científicos y que en cierto modo todo lo que sabemos del mundo se explica por los sujetos sociales. Así Harding afirma, creo que esta lo he, puesto esta ya. pues no sé qué hecho, no le he puesto la cita así que la voy a leer, es una pena porque es más fácil leerla ahí. Y esto va a ser una diferencia fundamental con Harding. Harding afirma que la naturaleza, el mundo natural, no llega nunca a nosotros sin mediación social, como diría el objetivismo realista. Y ella dice, aquí cito, lo que el objetivismo no puede conceptualizar es la necesidad de un examen crítico de la intencionalidad de la naturaleza, lo que no significa que la naturaleza no sea distinta de los humanos ni que tenga intenciones, deseos, intereses y valores o que construiría su propio modo de vida. O sea, ella cuando habla de intencionalidad de la naturaleza no está hablando de lo que la naturaleza con deseos, valores, intenciones. sino que la naturaleza en tanto que objeto de conocimiento humano no viene a nosotros jamás desnuda, sino ya de por sí constituida en pensamiento social. La naturaleza, y aquí podemos simplemente pensar la biología de los sexos por tener una idea un poco más concreta, sino en tanto que objeto de estudio simula, ella la imagina como un ser intencional. Es decir, es el problema que habla de las intenciones que nosotros ponemos en ella. No podemos tener la naturaleza directamente, como lo presupone el realismo, sin todas estas intenciones que hemos puesto en la manera en que la observamos. Esta idea, dice ella, ayuda a contrarrestar la seducción que podemos tener desde un punto de vista intuitivo que las hipótesis científicas sean un epifenómeno de la naturaleza. O sea, que aquí ella considera que las hipótesis científicas son algo que no puede hablar para nada de la naturaleza en sí. Siempre viene mediada por los conocimientos y la manera que nosotros la vemos. Así, Harding articula la idea que tenemos que tener una reflexividad sobre lo que nosotros estamos poniendo en la naturaleza. cuando decimos esto es un fenómeno natural, ¿qué es lo que estamos poniendo ahí de nuestras propias intenciones? Incluye nuestras ideas de lo que es una buena sociedad, qué es correcto, cuáles son nuestras políticas. Incluir esa reflexividad como lo que será legitimado como una ciencia correcta y como lo que merezca ser llamado ciencia es la idea fundamental de Harding de la efectividad reforzada. Una ciencia que merezca el nombre de ciencia para Harding tiene que incluir el examen sistemático de las condiciones sociales y de las posiciones de los que las hacen y de las condiciones de producción. Este es el principio número uno de la objetividad fuerte. Reenforzada y esto es otra broma de Harding es reenforzada porque argumenta que al contrario de lo que piensan los objetivistas y positivistas es que el tipo de perspectiva que proponen las feministas y otros movimientos radicales al contrario de pensar que esto debilita la objetividad abriendo paso a la política ella dice los movimientos sociales como el movimiento socialista eh socialista movimiento feminista los movimientos sociales como el feminista quieren más objetividad y esto es un poco Harding no para de hacer este tipo de torsiones coge los principios que parecen tan arraigados en lo que pensamos que es la ciencia y dice pero si eso es exactamente lo que queremos entonces aquí la idea de que la objetividad sea más fuerte es para contrarrestar a los que dicen ay pues si empezáis así no va a haber objetividad y dicen no, no, no al contrario queremos más objetividad o sea que ese es un poco el asunto y luego extender la noción de ciencia constructivismo social son un poco las bases epistemológicas reflexividad sobre nuestra posición es el el primer paso y luego pensar a partir de la experiencia marginal que es un poco lo que Bárbara había abordado otro día y que caracteriza cuando la gente piensa standpoint feminismo standpoint theory piensa en eso standpoint quiere decir que argumentamos porque el pensamiento se construya a partir de experiencias marginales el hecho de Harding también lo presenta esto como una mejora del conocimiento como nuestra posición en tanto que científicos o científicos sociales bueno académicos está siempre limitada como no podemos ver siempre de manera más objetiva y sobre todo pensando que en tanto que académicas de todas más más o menos privilegiadas bueno está por el momento no sé yo muy bien si se puede hablar así de todas las académicas en general pero en todo caso académica a tiempo parcial es mucho mejor que muchas otras cosas entonces simplemente el acceso a los medios de producción de conocimiento nos quita de muchísimas otras cosas que no vemos condiciones de trabajo y esas son cosas que las saben los movimientos sociales y la gente que está en resistencia y en conflicto entonces esta idea de pensar a partir de las experiencias marginales es decir no podemos verlo todo y no podemos verlo fundamental y lo fundamental es lo que está pasando y donde están las cosas las tensiones sociales y no solo tensiones sociales cuál va a ser el efecto de esta tecnología que estamos aquí observando y que por ejemplo en Science Studies hay muchas historias lo ves ves un poco la influencia del feminismo en los estudios de la ciencia no solo feministas pero con sensibilidad feminista cuando en un libro de repente hay un capítulo que habla un poco de cuál van a ser las consecuencias que no vemos entonces el sociólogo que va al laboratorio que lo mira todo la red y cómo va todo muy bien y lo mira como un teatro y nos explica un poco el poder que hay quién gana dinero quien muchas veces aunque parezca que está mirando lo invisible no está mirando lo invisible no está mirando lo que no se detecta entonces esta manera de detectar lo indetectable de detectar las consecuencias políticas también futuras de una tecnología es bastante típico de una perspectiva feminista que lo hacen muchas personas sin reclamarse para nada de standpoint o sea que no quiero para nada decir que estas personas estén chgel ia para